Música Bendiciones para todos ustedes Que el Señor le continúe bendiciendo Amada Iglesia Aleluya Que hermoso momento Que el Señor nos permite tener Reunirnos en este lugar En su casa para exaltar su nombre Una de las Experiencias que tuve En el proceso de pandemia Mientras conversaba siempre Con los muchachos del equipo de alabanza Yo les decía que Extrañaba estar en este lugar Más allá de congregarnos Y venir, asistir a un culto Lo que más extrañaba era la adoración corporativa Yo creo que se desata un poder cuando adoramos juntos ¿Cuántos creen que eso sucede? Cuando el pueblo de Dios Alaba en unidad El Señor siempre se derrama Si va a aplaudir a Jesús Hágalo, hágalo con libertad Esa era una de las cosas que más extrañaba El poder de la adoración corporativa Es algo que solo se siente En una reunión cristiana He podido estar en eventos Que no son cristianos Y si hay atmósfera Pero no hay una atmósfera de libertad Como la que se puede sentir en este lugar ¿Cuántos dicen amén a eso? Y quiero agradecer a Dios por tu vida A disfrutar con libertad lo que el Señor nos ha regalado A disfrutar con libertad lo que Él nos ha regalado Amén Gracias Jesús ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios? Levante su mano y agradezca Aplauda si va a hacerlo Pero haga algo para Jesús Hoy puedo danzar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Hoy puedo danzar con libertad ¿Por qué? Porque soy amado Porque soy amado Podemos sentir su gozo Podemos sentir su río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Podemos sentir su gozo Podemos sentir su río Y hay sanidad en las aguas Queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Podemos sentir su gozo Podemos sentir su río Y hay sanidad en las aguas Y hay sanidad en las aguas Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad Y hay libertad en la casa Hay libertad al danzar Y hay libertad en la casa Hay libertad al danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Quiero danzar en la casa de Dios Quiero danzar en la casa de Dios No ganas, no ganas Somos mi re, somos mi re Por tu sangre, sin el sol Somos mi re, somos mi re Por tu sangre, libre estoy Libre estoy Cuando son libres Yo quiero que cantemos Esa frase que dice Y hay libertad en Betania Dígalo conmigo Hay libertad al danzar Que se escuche, dígalo Hay libertad en Betania Claro que sí Hay libertad en Betania Una vez más Una vez más dígalo Y hay libertad en Betania Pero cuando toque el momento de saltar Yo quiero que usted salte Porque se supone que hay libertad en Betania Y hay libertad en Betania ¿dónde? Hay libertad en la plaza de Dios Hay libertad en la plaza de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la plaza de Dios Hay libertad en la plaza de Dios Hay libertad Hay libertad Puedo danzar en la plaza de Dios Puedo danzar en la plaza de Dios Puedo danzar Y disfrutar Que somos pibes Somos pibes Por su sangre Libre el sol Somos pibes Somos pibes Por su sangre Libre el sol Libre el sol Aplaudes si eres libre Alaba al que vive en esta noche Amén Quiero compartir contigo lo que dice Isaías Capítulo 35 Versículo 3 Fortalecer las manos cantadas Afismar las rodillas en débil Decid a los de corazón Apocado Esforzaos No temáis He aquí que vuestro Dios Viene con retribución Con pago Dios mismo vendrá Dios salvará Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos Y los oídos de los tordos se abrirán Entonces el cojo saltará como un ciervo Y cantará la lengua del mudo Porque aguas serán cavadas en el desierto Y torrentes en la soledad ¿Cuántos dicen amén? Aquí está Ese mismo Jesús que pasó por Galilea Que sanaba enfermos Aquí está él hoy Así que vamos a gozar ¡Gracias! Un sonido Desciende desde el cielo Trayendo libertad Llenándonos Llenándonos con fuego Se escucha un sonido Desciende desde el cielo Trayendo libertad Llenándonos con fuego Llenándonos con fuego Su gloria está en este lugar Se mueve Y me envuelve más Tu gloria está en este lugar Se mueve Y me envuelve más Se escucha un sonido Se escucha un sonido Se escucha un sonido Desciende desde el cielo Tres en este lugar Tres en este lugar Y me envuelve más Se escucha un sonido Se escucha un sonido Desciende desde el cielo Y me envuelve más 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 Tu gloria está en este lugar Se mueve Y me envuelve más 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 Los cielos están abriendo, ángeles están cansados y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad, donde está el Espíritu de Dios, a ti hay libertad. Algo está pasando, los cielos están abriendo, ángeles están cansados y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad, donde está el Espíritu de Dios, a ti hay libertad. Algo está pasando, los cielos están abriendo, ángeles están cansados y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad, donde está el Espíritu de Dios, a ti hay libertad. Algo está pasando, los cielos están abriendo, ángeles están cansados y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad, donde está el Espíritu de Dios, a ti hay libertad. No hay enfermedad, no hay enfermedad, no hay cautividad, donde está el Espíritu de Dios. No hay enfermedad, no hay enfermedad, no hay enfermedad. No hay enfermedad, no hay enfermedad. Amén. No hay enfermedad, no hay cautividad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Aquí hay libertad. Algo está pasando, los cielos se están abriendo, ángeles se están cantando y los demonios se están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Aquí hay libertad. Algo está pasando, los cielos se están abriendo, ángeles se están cantando y los demonios se están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Aquí hay libertad. Algo está pasando, los cielos se están abriendo, ángeles se están cantando y los demonios se están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Aquí hay libertad. Algo está pasando, los cielos se están huyendo, ángeles se están huyendo. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me llamarán, vendrán y orarán y yo les escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Padre amado, aquí estamos Señor, delante de tu divina presencia Padre mío. Reconociendo tu poder Padre amado, reconociendo Señor amado tu presencia en este lugar Señor. Declarando Padre que tú eres nuestra esperanza, que tú eres nuestra confianza Padre. Que tú eres nuestro hacedor y que tú estás pendiente de darnos bienestar a cada uno de nosotros Señor. Señor, alabamos tu nombre Señor, te glorificamos Señor, te exaltamos porque eres el Dios verdadero. El Dios de todo poder, el Dios de toda esperanza, el Dios de toda confianza Señor. Gracias Jesús por estar con nosotros. Saber Padre amado, que estás en medio de nosotros Señor. Gracias Jesús, porque donde estás tú, hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad. Así que Señor. Todo espíritu de opresión, en esta hora. Todo espíritu de opresión, de desesperación. Todo espíritu de depresión, de ansiedad. En esta hora le ordenamos. En el poder de Jesucristo. Que se va de este lugar. Que se va de nuestras vidas. Que impera el Santo Espíritu tuyo Señor. Que gobierna nuestros corazones. Que gobierna todo nuestro ser. Y que cada uno de nosotros Señor. Renacemos en una esperanza viva. En una esperanza que viene del cielo. Que viene del reino tuyo Padre amado. Donde podemos nosotros confiar plenamente. Que estás con nosotros Señor. Gracias por este momento Padre. Así que oramos. Para que cada hermano. Cada persona que está aquí. Que ha sido Padre amado. En medio del sueño. Le ha sido quitado su sueño. En esta hora Padre amado. Declaramos liberación. Declaramos que tú eres nuestro sueño. Que en paz nos acostaremos. Y así mismo dormiremos. Porque solo tú Jehová. Nos haces vivir confiados. Gracias Jesús. Gracias Padre. Porque hemos declarado libertad. Libertad. Una verdadera libertad. Señor amado. Para cada uno de tus hijos Señor. Así que Padre. Confiamos plenamente Señor. En tu obra perfecta Señor. Que cada uno de mis amados hermanos. Que ha estado Señor en situación. De somnolencia Señor. De insomnio Padre amado. En esta hora. Padre querido. En esta hora Señor. Se restaura el sueño placentero. Y tranquilo Señor. Se restaura la salud. De cada uno de ellos Señor amado. Y podemos contar tus maravillos. Tus maravillas. De tu obra perfecta Señor. Gracias Jesús. Hay libertad en ti Jesús. Los cielos se han abierto hoy. Para darnos el fin que esperamos Señor. Los cielos se han abierto hoy Señor. Para que tu presencia se manifieste. Con poder y con gloria. En este lugar Señor amado. Dando una verdadera libertad a los corazones oprimidos. Señor amado. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Gracias Padre. Gracias. Porque tu dices en tu palabra. Que vengan a ti todos los que están cargados. Y cansados. Que tu los harás descansar Señor. Gracias por este momento Padre mío. Gracias. Porque tu eres nuestra confianza. Y tu eres nuestra esperanza. Seguimos en esperanza Señor. Seguimos en esperanza Señor. Gracias Jesús. Porque tu presencia está con nosotros Padre. Porque te paseas en este lugar Señor. Sentimos tu presencia Señor. En este lugar Jesús. En cada uno de nosotros. Porque estás dentro de nosotros Señor. Estás en cada uno de tus hijos Padre. Porque tu nunca nos abandonas Padre mío. Te amamos oh Señor. Fortaleza nuestra. Castillo nuestro. Y nuestro libertador. Gracias Jesús. Gracias Señor. Sigamos alabando al Señor. Que siga fluyendo la alabanza. Que siga fluyendo la alabanza Padre. Si Señor. Reclamos que tu cielo se abra. Amor. Espíritu Santo. Y decimos. Haz llor. Haz llor. Haz llor. Dígalo. Hazlo ver. Abre las puertas del cielo. Sí Señor. Dígalo. Hazlo ver. Hazlo ver. Abre las puertas del cielo. Hazlo ver. Hazlo ver. Abre las puertas del cielo Haz volver Haz volver Abre las puertas del cielo Yo veo en la pequeña nube Del tamaño de una mano Esa es la señal De que su lluvia va a caer Yo veo en la pequeña nube Del tamaño de una mano Esa es la señal Esa es tu esperanza De que su lluvia va a caer Una vez más, dígalo Yo veo en la pequeña nube Del tamaño de una mano Esa es la señal De que su lluvia va a caer Yo veo en la pequeña nube Del tamaño de una mano Esa es la señal De que su lluvia va a caer ¡Allover! 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 ¡Ale las puertas del cielo! ¡Allover! 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 ¡Ale las puertas del cielo! ¡Allover! 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 ¡Ale las puertas del cielo! ¡Allover! ¡Ado! ¡Allover! 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 Voces, que se abra el cielo, dígalo Que se abra el cielo Dile iglesia Muérete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Que se abra Que se abra el cielo Muérete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios No hay cielo cerrado Se abre Tu reino se mueve aquí Venga aquí esta vuelta esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo cerrado Se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo cerrado Se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo cerrado No hay cielo cerrado Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo cerrado Se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo cerrado Sobre tu vida No hay cielo cerrado Sobre tu negocio No hay cielo cerrado Sobre tu casa Hoy hay un rompimiento En tu hogar Hoy hay un rompimiento En tu vida Aleluya Y recibe toda la gloria Toda la honra Precioso amor Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Recibe toda la honra Yo quiero libertarte Mis manos Parabilloso Jesús Milagroso Señor Eres el lugar donde tu presencia Y haz de cender tu poder A los que estamos aquí Dígalo, pero en mi Jesús En lo que harás en mí Creo en ti, Jesús En lo que harás en mí En mí En mí Recibe Dora la gloria, recibe Dora la honra Eres el lugar donde tu presencia Recibe Dora la gloria, recibe Dora la honra Que yo soy hijo de Dios Recibe Dora la gloria, recibe Dora la honra Que yo soy hijo de Dios Y yo soy hijo de Dios Dora la gloria, ser el lugar donde tu presencia Dora la gloria, ser el lugar donde tu presencia A descender Creo en ti A descender tu poder Sobre quien Sobre quien Sobre quien Ok Vamos a decirle Señor Que haga descender su poder Sobre lo que estamos aquí Usted necesita el poder Esto no es la letra de una canción Es la indicación de la palabra La palabra dice De manera expresa Contundente y determinante Me van a ser testigos En todos los rincones de la tierra Me van a ser testigos En el mejor de los lugares del mundo Y en el peor de ellos Cuando haya venido Sobre ustedes que El poder En esta hora entonces Vamos a cantarlo Como una oración Usted pídalo Levante sus manos Abra su corazón Pida de todo su corazón Señor Haz descender tu poder En lo que estamos aquí Porque lo dice el cántico Pero con ese estamos aquí Eres tú mismo Eres tú misma Vamos muchachos Yo creo en el Señor Yo creo en el Señor En lo que harás En mí Y lo que estás haciendo Sanidades Creo en ti Crea en la sanidad Crea en la sanidad Ok ahora usted va a creer En su liberación Usted va a creer ahora En su provisión Crea en el Señor En que usted va a recibir La bendición Sobre esa situación Familiar, matrimonial Económica Empresarial Crea en el Señor Sobre la situación De su hijo De su embarazo Crea en el Señor Por sobre la tristeza Creale Porque al que cree Que va a pasar Al que cree Que va a pasar Al que cree Que va a pasar Todo le es posible Así que creale 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 Recibe Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe Toda la honra Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe todo, hijo de Dios. Desciende Señor, desciende, desciende, que se sienta tu poder, quebranza Señor, toda estructura humana, se rompen las cadenas, fuera todo espíritu de opresión, se va en el nombre de Jesús. Hoy hay libertad, hoy hay vida, hoy hay vida, hoy hay vida, se rompe, fuera, fuera toda fuerza de Satanás, fuera toda fuerza del enemigo, en la autoridad de Cristo. Hay libertad, hoy hay libertad, hoy hay aquí, hay libertad, hoy hay aquí, vamos, 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 vamos. Siéntese un minuto, siéntese un minuto, pero siga al fondo. El fondo quebran la estructura satánica. El fin de semana fuimos muy ministrados. Se cuentan, si se quiere, por decenas, sin exageración, decenas estoy hablando cifras derivadas de 10, 10 testimonios, 20 testimonios, 30 testimonios. De personas que, bueno, se abrieron, o abrieron su corazón, después que Efraín, Sedeño Silva, fue usado por el Espíritu Santo para quebrantar las estructuras de los grandotes. Es lo que siempre sabemos más y nos lo damos de más duro. Estoy hablando, muchos están perdidos porque en el Congreso de Damas el niño subió y literalmente tomado por el Espíritu. No hubo que lo parara, no hubo adultos, tres adultos grandotes y no pudieron detener a un niño. ¿Y cuánto? Ocho, nueve años tienen. Y él manifestó la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Yo les voy a hacer una recomendación que le va a servir para el resto de su vida. ¿Cuántos escucharon el programa La Respuesta del jueves pasado? ¿Cuál era el tema? El primer corte era nutrición. El tema de la respuesta, ¿cuál era? ¿De qué hablábamos? Ok. Esta es una orden, es una sugerencia. Yo quiero que todo aquel que se aprecie ser líder y disponga de tiempo los jueves, y así no disponga de tiempo, lo voy a empezar a pasar por el grupo de pastores y liderazgo. El programa a mí me lo desbajan, a veces nos tenemos que poner aciditos con el técnico, pero lo voy a presionar, le vamos a meter electricidad para que tenga ese programa así, va a tardar el viernes, es decir, los programas. La orden es, usted está en la obligación de escuchar el programa. ¿Por qué? Porque ese programa tiene un alto contenido de verdad bíblica, no porque lo diga yo. Si usted ha seguido el programa, usted ve que yo no estoy respondiendo ahí, ¿por qué el cielo es azul y el mar es verde? No voy a perder el tiempo en eso. A veces hay preguntas de ese tipo que me llegan al programa. Las ignoro. Pero aquellas preguntas que revisten profundidad, importancia, trascendencia, son las que se toman en cuenta. Y el programa pasado fue la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es impactante cuando en el día, bueno, me tocó chatear con una persona que conozco de hace años y estaba viviendo durante años en una depresión que no se lo quitaba a nadie, porque la muchacha decía que en algún momento ella incurrió en la ofensa. Escuche, una cosa es la ofensa y otra es la blasfemia, una cosa muy diferente, contra el Espíritu Santo. ¿Por qué es obligatorio que mis líderes lo sepan? Porque Dios nos encargó a los pastores de levantar hombres y mujeres fieles a la palabra. Estén aptos para preparar a otros. Y el problema no solamente de Betania, sino de cualquier iglesia, es que usted no sabe lo que pienso yo. Y no lo sabe porque, no se lo digo, no lo sabe porque no lo quiere asumir. Porque básicamente más bien a mí me critican porque hablo demasiado. Yo soy el tipo de pastor que critican porque, ay, pastor, usted todo lo bota allá en el púlpito. ¿Dónde lo voy a hacer? Este es mi escenario. Si yo me pongo a ir casa por casa, eso es imposible. Yo no voy a ir casa por casa a dar una lección que le puedo dar masivamente. Y aquí cuando estamos corporativamente, ¿aprende o aprende? Si usted no aprende, no quiso. Y todos los instrumentos de Domingo Arturo Zairo, usted sabe que son instrumentos de enseñanza. Mis estados, si vea los estados, y usted va a saber qué piensa Domingo Arturo Zairo, qué enseña Domingo Arturo Zairo. Vea entonces los TikTok, usted va a saber cómo era Domingo Zairo, cómo piensa Domingo Zairo. Y usted dice, este es para Domingo Zairo. Sí, porque yo necesito estar conectado con el Señor para enseñarle a usted cómo vivir. ¿Por qué estoy haciendo este recodo en el camino que no se necesitaba? No se necesitaba este recodo en el camino que estoy haciendo ahorita, porque se supone que si, por lo menos aquí, el 50% me dice, si usted habló de la ofensa contra el Espíritu Santo, entonces yo hubiese pasado a lo que voy. ¿Cómo es posible que en un lugar donde te testificaron que el Espíritu Santo se está moviendo, está presente y está actuando, usted todavía se da el tupe de ignorarlo? Podemos hacer una vigilia de hoy hasta el próximo miércoles sin parar. Y aquí vamos a seguir perdiendo el tiempo. Porque el único que tiene la capacidad de librarlo, sanarlo, libertarlo, empoderarlo y prepararlo para la gloria de Dios se llama Espíritu Santo. Y la mayoría de las veces en nuestra vida no blasfemamos contra Él. ¿Sabe cómo se llama esta actitud que estoy notando? Eso se llama entristecer al Espíritu Santo. Sí. Entristecerlo. ¿Sabe qué quiere decir la palabra griega? Es arrumar algo en un rincón. Entristecer allí es, para usted entristecer es ponerse así, candy. No. Es arrumar algo en un rincón. ¿Qué salieron a ver ustedes al desierto? ¿Una vara de caña movida por el viento? ¿Qué salieron ustedes a ver en el desierto? ¿Un hombre vestido de ropas delicadas y que come langostas y miel? ¿Qué salieron ustedes a ver en el desierto? Preguntó Jesús. Preguntó el profeta. Y dice la Escritura que usted o la gente de esa época salió a ver en el desierto la voz que clamaba en el desierto preparen el camino al Señor y enderecen sus vidas. Amados, el Espíritu Santo viene hablando todo este fin de semana de una manera contundente. O usted lo mueve el Espíritu Santo y no necesariamente yo requiero que usted brinque se salga aquí susito bataleando pero ante la presencia del Espíritu Santo por lo menos una lágrima se le sale a uno. Todos aquí conocemos a Efraín. Hubo gente que como no lo conoce pensó que él era un niño con capacidades especiales porque ya no sé ni cómo se le llama porque todos los días le cambian los nombres pero y cuando le decimos no, no, él es un niño común y corriente y no es de los niños que van a hacerle eso a su papá si su papá le dice se quede sentado ese niño se queda clavado en ese asiento per sécula secular eternamente y para siempre esos niños son una cosa impresionante como los bueno como están entrenados para que se queden donde los mandaron a quedarse y cuando los que los conocemos decimos bueno si Efraín le pasó eso algo está pasando y lo que estaba pasando es que el Espíritu Santo tuvo que tomarlo para hacernos reaccionar a todos estamos en un servicio especial y el domingo se nos enseñó que Dios tiene planes grandiosos para nuestra vida o no fue así yo sé que a usted le cuesta creer en el medio de este sistema pandemia en el medio de la economía venezolana en medio del abandono y la soledad que están viviendo muchos porque sus hijos ya se fueron están en otras partes o se fue el cónyuge y no volvió se fue y me niego a creer que se fue si tú que viajas algún día lo ves cuéntale todo no usted no sabe qué estoy diciendo eso es muy viejo eso es de los ochetes es el chucho el que sabe esa canción pero el pastor el doctor Fernando se destacó explicando todas las desventuras que estaba sufriendo la gente que recibió esa carta la carta que les dice así yo Jeremías les envié desde Jerusalén una carta a los jefes del país y a los sacerdotes escucha a los jefes y a los sacerdotes por eso que les hablé a mis líderes ustedes son aquí jefes y sacerdotes porque ustedes son el canal de distribución de la información del pastor yo no puedo estar en todas partes yo estoy en desventaja pero cuando yo tengo un líder ese líder debe ser la comunicación fiel de lo que yo estoy diciendo el líder debe identificarse con lo que yo estoy haciendo el líder es la distribución de toda el orden de mando de la iglesia y si usted como líder no quiere aprender a conocer el corazón de su pastor y lo conoce a través de cómo habla su pastor cómo se viste su pastor cómo se comporta su pastor a mí me encanta cuando veo los hombres de mi iglesia que se toman un tiempo para llevar a sus esposas a break cuando los veo ya caminando por allá por la avenida para Maconi haciendo ejercicio con su esposa ¿sabe por qué me da satisfacción? pues están aprendiendo están repitiendo el modelo ese es el modelo y cuando yo publico que hay gente que le molesta que yo ande con mi esposa postee con mi esposa saque la foto con mi esposa yo no lo hago para drenar en los estados ¿sabe por qué? yo tengo la maña de Nerón y se lo decía a mi hijo mi hijo me decía papá y eso es que a mí me encanta encender la sabana y luego sentarme en el balcón a ver cómo arde la ciudad porque cada vez que tú le echas candela a la sabana lo primero que sale es la rata y la culebra o no los llaneros de oficio usted le echa candela a la sabana y lo primero que sale es rata y culebro ¿oyó? y dominguito hace eso porque Cristo dijo yo no vine a traer aquí pancito dulce con café con leche en la tarde yo vine a traerles ají picante con candela y a veces uno tiene que tirarle ese candelazo para ver con quién cuenta entonces siempre sale hasta el que tú menos pensabas mira pero bueno mira quién chilló pero cuando los míos entienden el mensaje y cuando los míos se amoldan al mensaje esos son míos Jeremías le envía desde Jerusalén una carta a los jefes del país y a los sacerdotes a los profetas y a todos los que el rey de Babilonia se había llevado prisioneros a su país ¿para dónde se lo llevó? prisioneros ¿verdad? escucha como para dónde se lo llevó prisioneros y de verdad que dos años de pandemia y de restricciones ya entiendo por qué la privación de libertad es lo peor que le puede hacer a un ser humano estar preso es feo es malo es desesperante esa carta la envié con el asa hijo de Zafán y con Jeremías con Quemarías hijo de Ilquías a estos dos el rey Sedequiel los había enviado antes a Babilonia para hablar con el rey de ese país cuando yo envié la carta ya habían sido llevados prisioneros a Babilonia el rey Joaquín la reina madre los funcionarios y jefes de Jerusalén y también los artesanos y los herreros la carta decía yo el Dios de Israel a todos los que yo llevé a Babilonia yo el Señor de Betania a todos los que llevé a la pandemia a todos los que tengo en Venezuela a todos los que les he restringido bienestar ya que están allí ya que estás así construye casas y vivan en ellas cultiven sus granjas y coman los frutos que allí se den ¿cuáles granjas? si no estaban en su tierra entonces me imagino que si hice sus granjas tenían que comprar una granja compra un terrenito donde no querían en Babilonia cásense y tengan hijos ¿quién está pensando casarse cuando la cosa está fea? solamente Oriana y César no dejen que su población disminuya ¿a quién se le ocurre parir en esos momentos? a Solis B asegúrense que sus hijos e hijas también se casen y tengan hijos además trabajen para que prospere la ciudad wow trabajen para que prospere para los negros trabajen para que prospere Venezuela trabajen para que prospere Santa Cruz Caguas Magdaleno rueguen por Babilonia escuchen no es su ciudad es la cárcel pues si la ciudad prospera la cárcel también ustedes van a prosperar ¿qué les parece? no se dejen engañar por esos profetas y adivinos que andan entre ustedes que usan mi nombre para anunciar sus mentiras se los vengo diciendo pueblo se los vengo diciendo varios leyeron mi estado ayer del libro el abuso el poder que sutil del abuso espiritual ¿verdad? tremendo paulita ¿cómo se llama la niña que está al lado tuyo? ¿no sabe? Nicole Nicole ¿usted me conoce? no ¿verdad? ¿tú quieres que yo sea tu papá Nicole? anda dime yo quiero ser tu papá ¿o tu papá es más bonito que yo? ¿verdad que tú no quieres que yo sea tu papá? no ¿verdad? que linda Nicole Dios te bendiga Anabel ¿a dónde estás yendo? a Betania yo te invito yo tengo unos cursos que estoy dando en la iglesia yo veo que tú eres una muchaca que tienes dones talentos no sé yo no te veo en Betania tú como que no calzas ahí yo creo que tú te vas a secar ahí tienes así capacidades proféticas tienes don de ciencia de lengua de hablar para francés para todo a papiamento tú eres científica y eres analítica tú eres escritor y no eres nada tú eres la que vas y viene tú tienes todos los dones que dice la Biblia es más tu pastor vive por esa iglesia cerrada va para allá chica y esta joven graduada con honores en una prestigiosa universidad es tan boba que lo que no hace Nicol lo haces tú tú crees que de la noche a la mañana va a venir cualquier inverbe espiritual a decirte vente conmigo qué ganas tiene contigo tú te has preguntado eso mami esos son unos sádicos se quieren aprovechar de ti te van a violar con qué lenguaje te lo digo estás entendiendo que a esa niña yo le estoy diciendo que quiero ser su papá y ella no quiere irse conmigo y aunque no me faltó respeto la niña dijo no ¿qué le pasa a ese señor? ¿qué te pasa a ti? veintitantos años de edad unos 70 de estatura un IQ como de 200 lleno de profetas mentirosos pero cuando uno ha sido abusado desde chiquito la oreja le cae a parar y todo el que viene no solamente le agarra la oreja perdonen que sea tan directo ya está grotesco a mí desde chiquito me han perseguido yo decía esto es lo más bárbaro yo soy el único negro que quiere los mormones yo tengo una suerte para que me persiga mormón testigo de Jehová judío prejudío musulmán circuncidado no circuncidado desde chamo como le encantaba pegarme salamería en la oreja no hijo yo todavía me mantengo virgen no deje que ninguno de esos me metiera mano yo no le entregué mi virginidad espiritual a ningún piezo de loco que me viniera con salamería no se dejen engañar por esos profetas y adivinos que andan entre ustedes y que usan mi nombre para anunciar mentiras no crean en los sueños que dicen tener les aseguro que yo no los he enviado escuchen ustedes van a vivir unos 70 años en Babilonia ay papi cuando se cumple ese tiempo les prometo que los haré volver a Jerusalén escuchen mis planes para ustedes solamente yo los sé y no son para su mal sino para su bien voy a darles un futuro lleno de bienestar cuando ustedes me pidan algo en oración yo los escucharé cuando ustedes me busquen me encontrarán siempre y cuando me busquen de todo corazón estaré con ustedes y pondré fin a su condición de esclavos los reuniré de todas las naciones por donde los haya dispersado y los haré volver a Jerusalén les juro que así lo haré yo te voy a poner un ejemplo facilito amados hermanos que muy poco conocen ellas originalmente congregaban en Gilgal amados hermanos que muy poco conocen ellas originalmente hasta dice el país congregaban en Ogre amados hermanos por allá lo recuerdo pasa que el nombre que ustedes tenían era yo no sé qué de Gloria yo sé que fue que cerraron la congregación aquí y ustedes empezaron a venir aquí Palo Negro porque la pastora de ustedes yo la conseguí en una conferencia y me dijo yo tengo una gente en Palo Negro tuvimos que cerrar tuvimos que entregar el local pastora y se está reuniendo yo sé quién es aquella hermanita que está allá allá está una jovencita que la conozco desde niña ella era de Brisa del Lago se fue para Puerto Cumarevo regresó aquí y está aquí y así yo puedo empezar a recorrer aquí y decirle de dónde son ahora le pregunto a todo eso que mencioné ¿a cuántos de ustedes yo les dije que se viniera para acá? y usted no me va a encontrar sacando gente de otra parte diciéndole vente conmigo si usted viene venga solito analice su caso muchas veces yo lo dejo sentadito un buen tiempo y la gente se me pone ¿cuánto tiempo tuvo sentadito usted aquí Cirito? seis meses ¿y por qué tuviste sentado seis meses Ciro siendo un hombre que todo el mundo lo quiere acá ratico lo invitan a tocar por todos lados ¿por qué tuviste seis meses sentado Ciro? ¿por pecado? ¿por pecado? no, no ¿por qué estaba sentado? no, porque quería adorar ¿pero qué te dije yo en la oficina cuando tú llegaste? no, que llegara y me adaptara a la iglesia disfruta disfruta sienta, analiza porque mañana te pega la tulequera de la gallina y te va así mismo ¿verdad? y de los cuatro que vinieron dos lo hicieron ¿verdad? y quedan dos nada más ¿verdad? exactamente César y tú ¿cierto? exactamente ¿estaba equivocado? no ¿métele? no ¿está bien? pero si yo soy un violador empiezo a calentarle la oreja al muchacho ven conmigo para la casa de Dios y hasta le ofrezco lo que no tengo porque así son todos los sinvergüenza andar real le ofrecen yo prefiero salir con la ropita vieja que pedir prestado para tirar pinto porque lo dejan uno desnudo en la calle lo que no es mío no me lo pongo señores y me gusta que lo repliquen vaya corriendo y dígaselo al que vive invitándolo allá que hasta para su casa va no tienen el whatsapp por teléfono díganle vayan y hablen dígaselo porque lo que estoy diciendo es que lo sostengo por el que parte mi dignidad y mi honra no tengo a nadie no tengo a nadie que yo haya sido sacado aquí y si usted está bienvenido de aquí no lo corro bienvenido esta es su casa y si mañana se aburre y me canta una de Fernandito Villalona se fue para siempre tal vez llorando nuestro amor es que estoy en la ilusión de los dominicanos mira lo que me regalaron quizás sea su sueño tal vez volver a encontrar no lo no alábalo ok el espíritu del señor está aquí ya nos mandó una carta diciendo que la cosa no estaba buena que la cosa estaba mala pero en la cosa mala el espíritu santo quiere bendecirnos quiere darnos un futuro y una esperanza y cuando uno entiende eso entonces uno se levanta y ora dice construyan casas cásense compre una finca prospere económicamente mejore y no es lo que vivo repitiendo la cada rato yo se lo digo yo no tengo pena en decir yo quiero que usted sea muy bendecido económicamente prospere porque eso me alivia la carga no tengo que salir yo a hacerle un mercado porque el mercado mío a usted no le gusta tiene muchos vegetales ¿ves? yo no sirvo para hacer el mercado a otro el mío tiene cazabes tiene vegetales y usted no come cazabes usted no come vegetales ¿ves? ¿entendió? ahora si no vamos a levantar otra vez y en la conciencia de lo que Dios quiere para ti Dios quiere que tengas una casa ¿usted no tiene casa? bueno pídalo ahorita Dios quiere que usted tenga un terrenito ¿no tiene el terrenito? pídalo ahora Dios quiere que prospere económicamente bueno ahora pide por esa boquita yo quiero Señor prosperar el negocio no está yendo bien la gente se está yendo para los aviadores yo tenía yo vendía aquí coco y me pusieron el de la cocada al lado Señor pida lo que va a pedir porque ahora usted va a pedir de todo su corazón y dice la Biblia cuando me pidas de todo tu corazón me vas a encontrar y usted vino hoy a llevarse una bendición no se devuelva para su casa sin haber pedido su bendición empiece a pedir el Espíritu está aquí moviendo las aguas el Espíritu está aquí para darte la bendición el Espíritu está aquí para darte libertad el Espíritu está aquí para darte vida el Espíritu está aquí yo creo en ti Jesús y en lo que harás en mí creo en ti Jesús que lo que harás en mí en mí en mí en mí recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios precioso recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios toda la honra toda la honra toda la honra precioso hijo de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo gracias porque estás aquí en medio nuestro te amamos Espíritu te amamos Espíritu Santo te amamos Espíritu Santo te amamos porque Jesús Cristo logró toda la victoria en la cruz y hoy a través de ti Espíritu Santo tenemos entrada amplia ante la presencia del Padre para recibir poder para recibir unción para recibir consuelo para recibir provisión para recibir ayuda para recibir socorro hoy Señor estamos delante de ti y decimos Espíritu Santo ayúdanos bendícenos guárdanos propérenos libéranos guídanos Dios de lo imposible que adoramos eres invencible soberano tuya es toda la gloria tuyo es todo el honor Dios de lo imposible que adoramos eres invencible eres soberano tuya es toda la gloria tuyo es todo el honor tuya es Señor tuya es toda la gloria tuya es tuya es todo el honor el Dios de lo imposible está aquí haciendo posible tu necesidad el está haciendo posible tu bendición el está haciendo posible tu paz el está haciendo posible tu provisión el está haciendo posible tu milagro el está haciendo posible tu plenitud de vida no desperdicies no desperdicies este momento no desperdicies este momento no lo desperdicies aprovechalo el rey está aquí Dios de lo imposible Dios de lo imposible que adoramos es invencible soberano tuya es toda la gloria tuya es todo el honor tuya es toda el amor tuya es toda la gloria tu plenitud tuya es Pura es toda la gloria Puro es todo el oro Señor gracias Gracias por darnos este momento de refrigerio Gracias por darnos este momento de milagro Gracias Señor por darnos este momento Con el Espíritu Santo Señor gracias por este momento tan lindo Yo te pido que a cada amado lo lleves con bien hasta sus hogares Que tu gloria y tu bendición fluyan De manera grande, poderosa y sobrenatural En el nombre de Jesucristo Amén, amén, amén Alabanza a nuestro Dios Alabanza a nuestro Dios Pura es toda la gloria Pura 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 la gloria Nunca es toda la gloria Tuyo es toda la gloria Nunca es toda la gloria Que bello eres Señor, que bello eres Tuyo es toda la gloria Gracias padre, gracias Señor Vamos a ver los anuncios, siéntese un momento Y prepárese fuercitas porque después terminaremos con fiesta Llegó lo que todos estábamos esperando Nuestro Full Day Kids Lo que promete ser un día lleno de mucha diversión En el Parque Santos Michelena Este sábado 13 de noviembre Nuestros Cuerederos Kids Entre 4 y 11 años podrán disfrutar Acompañados de un representante Por un costo De 4.50 dólares por representante Más un niño Y de 6 dólares por representante Más dos niños Esto incluye transporte, comida, actividades Recreativas y muchas sorpresas Puedes cancelar hasta el domingo 7 de noviembre Para más información Comunícate al 0416-643-5030 O al 0414-447-3218 Es importante llevar agua y las medicinas que sean necesarias Vamos a disfrutar ¡Juntos! Bienvenidos a nuestra pesca de maestros Te invitamos a formar parte de nuestro ministerio Si es tu llamado, si eres mayor de edad y si estás bautizado Puedes contactarte con nosotros a los teléfonos 0416-643-5030 O al 0412-690-8021 Somos de Tania Libre Somos Coherederos Kids En todo tiempo Debemos estar dispuestos a dar Lo que por gracia hemos recibido Por eso Cada primer domingo del mes Puedes traer tu ofrenda de alimentos Como primicias al Señor Puedes entregarla a alguno de nuestros servidores de protocolo El Señor ama al dador alegre Juntos podemos ser el aporte de bendición Que tanto necesita nuestra casa Y haya alimento en mi casa Dice el Señor Ofrendar es fácil A través del servicio en línea de tu banco Puedes hacer la transferencia de tus donativos Y activos, ofrendas y diezmos Del reino de los cielos Donde quiera que estés Somos Betania Somos Iglesia Ok, quiero aprovechar la oportunidad No sé qué No sé qué No, no lo sabe explicar Él le preguntaba a Efraín ¿Y qué sentías en ese momento Que fuiste tomado por el Espíritu? Pastor, no lo sé explicar Y que un niño como Efraín No lo sepa explicar Es bastante complicado Porque él sabe explicarlo todo Y yo le decía Bueno, así venía el Espíritu de Dios Sobre Sansón Y él no lo sabía explicar Pero ese poder Se manifestaba en todos Quizá tú estás sentados Allí, sentada Y sientes un no sé qué Pero sabes Muy internamente Que es el llamado del Señor Yo quiero invitarte Si eres esa persona Pasa adelante Quiero orar por ti Gloria al Señor Perfecto Quiero orar por ustedes Esta noche el Señor les ha dicho En medio de todas las circunstancias críticas Difíciles Como la que tuvo este pueblo Dios les dijo Yo tengo planes para ustedes Y aunque parezca absurdo Son planes para el bienestar de ustedes No de calamidad Porque les voy a dar un futuro Y una esperanza En esta hora vamos a orar Se ha quebrantado Toda opresión Toda depresión Que vino por una tristeza Sé que han pasado por días Complicados, difíciles Me lo dijo No se los adiviné No, me lo dijo Blanca Tranquilos Pero yo sé qué cosa Que le está diciendo el Señor Que yo no sé Y ustedes solamente Su corazón sí saben Y en esta hora Ha venido para ustedes Un tiempo de libertad Y este paso De venir hasta acá Me está diciendo el Señor Que ustedes Como aquella mujer Que estaba Enferma por 12 años De un flujo de sangre Lo que hizo Fue dar un paso más Aunque ella parece Que fue que se tiró ¿Verdad? Jugaba a bolivol Y se lanzó de plonjón De palomita Y tocó el borde Del manto Y fue bendecida Ustedes han pasado Y eso se cuenta Como venir a tocar El manto del Señor Por eso Padre En esta hora Estas mujeres Que han pasado Con su dolor Con su desgaste Con su pérdida Con su rechazo Hoy Señor Ellas están lanzando El resto El resto para ella es Voy a tener que ir A una iglesia Lo que me queda Es ir a una iglesia Y fueron y hablaron Con la persona indicada Y dijeron Voy a ir porque Ya no me queda Más que probar Ustedes que vinieron A tirar el resto Hoy les digo Como lo dijo el Señor En ese momento Sus pecados Sus errores Sus desaciertos Son perdonados Hoy ustedes reciben Perdón del Señor Pero escuchen más Hoy el azote Que tienen sobre sus vidas Es quitado Y la liberación De Cristo viene En este momento Reciban su salud Reciban su gozo Nuevamente Reciban la paz Reciban la provisión Y a partir de hoy Comiencen una vida Nueva Provechosa Con futuro Y con esperanza En el nombre de Jesús Amén Amén Y amén En el nombre de Cristo Jesús Gracias Señor Gracias Bienvenidas a la familia Un abrazo Me bendigo Por allí Las va a bendecir Gloria al Señor Todos avanzamos Nos gozamos Amén Los que no han dado Sus diezmos Y ofrendas Recuerden que está funcionando El punto de venta Póngase de pie Y vamos a despedirnos Con gozo Y alegría Aquí hay libertad Es el año del jubileo No hay más cautividad Hay libertad Hay libertad Aquí hay libertad Es el año del jubileo No hay más cautividad Hay libertad Hay libertad Aquí hay libertad Es el año del jubileo No hay más cautividad Hay libertad Hay libertad Y alegría 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 Vivir, 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 vivir. Cambiaste mi lamento en baile, me diste gozo, me diste gozo. Cambiaste mi lamento en baile, me diste gozo, me diste gozo, me diste gozo, vivir, 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 vivir. Cambiaste mi lamento en baile, me diste gozo, me diste gozo, me diste gozo. Cambiaste mi lamento en baile, me diste gozo. Ayúdala, ayúdala, ayúdala Música Música Recuerden que hay transporte para la zona de los hornos, Santa Cruz y los lados de la pica Música 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 Música